800 días bastantes Para cambiar mi vida de abajo para arriba solo la mire pasar De la sierra y a por Michoacán Sangre de mis padres, lo más importante primero la familia 714 mi Santana Calles de Califasal y está en la cima y nadie lo puede tombar Llegan las vacas mínimo son 200 Trillón de quiera, nuevecito el mercedón Saludos baby que por mi también brinco No es por alzarme pero soy la conexión He traído la clave A-L-I Santana, California Música Una estrella gigante se ve Es la de mi equipo al pecho Me abre y yo represento Estoy al cien Chavalo del año 92 Pa' que no me cuenten tan bien Piense moverme, traigo huevos de toro 714 mi Santana Calles de Califasal y está en la cima y nadie lo puede tombar Llegan las vacas mínimo son 200 Trillón de quiera, nuevecito el mercedón Voy pa' delante, pa' atrás, ni va el más menzón Pa' conectarte en caliente hago un llamado Perdón Música 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 Música